Saludos, amigos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En la descripción de este video les dejaré el link de mi página web para que vayan a ver el capítulo 2 del crossover de Torico, One Piece y Dragon Ball Z con doblaje en español latino. Aclaro que este doblaje es exclusivo para Chile, pero mi amigo Franco, que es chileno, me pasó el capítulo. Y si quieren descargarlo en mi página, tiene esa opción. Aquí les voy a mostrar la pantalla para que vean cómo se hace. Sin nada más que decir, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.